Justo eso significa que podemos jugar todo el día. ¡Es cierto! Y me invita a sonreír. Hoy deseo jugar. El sol brilla es un día genial. Hoy voy a disfrutar. Este día que es especial. Se escuchan las aves al cantar y al volar. El mundo es perfecto. Es un día sensacional. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La mañana es bella. Y hoy estoy muy feliz. El sol me calienta. Y me invita a sonreír. Hoy deseo jugar. El sol brilla es un día genial. Hoy voy a disfrutar. Este día que es especial. Hoy deseo jugar. El sol brilla es un día genial. Es un día especial. Hoy. 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 Hoy.